Hola, soy Joel de Leibar y mi mejor amigo es Bebé. ¿En qué población nací? Vigo, porque es un portugués falso. Es verdad, es verdad. Es mi querida tierra. ¿En qué tiempo yo debuté en España? En el Córdoba. No sé porque lo vi jugar desde el banquillo. Yo en esa época estaba en el Valencia. La verdad es que no pegó blanca ese partido, pero bueno, ahí estaba. Es verdad, porque cuando jugué contra Valencia fui el mejor jugador en campo. ¿Quién es mi cantante o grupo favorito? ¿Por qué? Romeo Santos, pienso yo. Bueno, es verdad. No es tampoco que sea favorito, pero bueno, nos gusta la música. A los dos es parecida y yo creo que es nuestro cantante favorito en la habitación. ¿En el móvil, cuáles son los bonecos que uso más en mi móvil? ¿Los emoticones? Sí. Yo creo que es el que más usa porque a mí me escribe todas las noches, por lo menos. Entonces me pone, boas noites, mano, que viene siendo buenas noches, hermano. Y un besito con un corazoncito porque me quiere mucho. Vale, yo también mando esto, pero también yo uso mucho esto, que es una sonrisa. Esa sonrisa está un poco así, un poco mal, pero tiene razón. Le mando mucho así. Cuando le mando buena noche, le mando con un besito. ¿Cuál es el plato que mejor coge? Vale, siempre. Bueno, pues tienes razón. Yo puse que siempre comemos por ahí. Hermano, en la carrera, ¿qué engañaría yo o tú? Es el fuerte de él, ¿no? El disparo y su velocidad es el fuerte de él y contra él, siendo portero, poco tengo que hacer. Y yo metí a Joel porque como es mi hermano y me gusta mucho, entonces le voy a dejar.